La cultura sola, la media vuelta, danza en su rubro ¡Sacuda duro! ¡Sacuda duro! Por la cabeza, danza en su rubro ¡Sacuda duro! ¡Sacuda duro! Es pa' quebrar, futuro, vamos a lanzar, futuro ¡Ay, ay, ay! Zélla morena no deberás, vendemos a lanzar, futuro ¡La mano arriba! Cistura sola, la media vuelta, danza en sus rubros No se canssä ahora Pero el solo empieza, no es la cabeza ¡Sacuda duro! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, canto el duro, no te cantes ahora, que no solo empieza, no me da la cabeza, canto el duro.